¡Ultimo asalto! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Venga, venga! ¡La volea, Víctor! ¡Víctor, el ya y la volea! ¡Vamos, Víctor! ¡Víctor! ¡Otra vez, Víctor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A la garganta! ¡A la garganta! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Ya lo quiere, Víctor! ¡Ya lo quiere! ¡Referee! ¡Referee! ¡Está agarrando! ¡No estáis! ¡No estáis! ¡No estáis! ¡Vámonos los dos tus chuevos! ¡Vámonos los dos! ¡Zú estés! ¡Zú estés! ¡Tú estés! ¡Ya lo quiere! ¡Vanos, Víctor! ¡Vanos! ¡Vámonos los dos tres! ¡Vámonos los dos tus pinos! Víctor ya... ¡Ya y la volea! ¡Víctor ya y la volea! ¡Ya! ¡Vámonos los dos tres! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Ciérralo! ¡Un minuto, Víctor! ¡Un minuto! ¡No espere! ¡No espere! ¡Vamos, Víctor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos